Mi nombre es Isabel y tengo ya más del año que soy seguidora y canática de aquí del doctor. ¿Ya se escucha? Bueno, cuando yo vine aquí pues tenía infección urinaria. Bueno, ese era el mayor problema y muy inflamada el del estómago. Ya había ido con miles de doctores, con los mejores de aquí de León y cada día me sentía peor porque me daban infinidad de pastillas. Yo creo que me tomaba unas 15 al día o más y no veía mejoría. Yo dije, yo decía, yo creo que ya me voy a morir. Y entonces un día mi mamá escuchó el programa y ya me veía tan mal porque yo hasta me agarraba llorando. Yo les decía, yo cada día me siento peor y peor ya, ¿no? Y los escuchó y sí, llegamos aquí. Y con la alimentación, luego como a los 8 días empecé a notar cambios. Este, la inflamación del estómago, el maldito. No, luego, luego. Dije, de aquí estoy. Y este, pues sí, ahorita sigo con la misma alimentación, no como carne, no como nada de lácteos, nada, nada. Es más, no, es que no los ocupo. Cuando alguien me dice, ¿quieres esto? Yo, no sé, pastel, porque a mí me encantaba el pastel. Me quedo pensando, es que mi cuerpo no lo ocupa. ¿Para qué me lo como? No quiero. Y, pues sí fue difícil porque, como dicen, hay muchas personas que se dicen, dicen ser tus amigos y en realidad no lo son. Porque ya ni te hablan o te critican. Dicen, ay, se volvió loca. Ya nada más comen puras, puras hierbas. Como que perdió el juicio, ¿sabes? De hecho, el, este, yo soy estilista. Y el de la tienda de enfrente, este, me dice, iba y le comprueba yo de repente un aguacate, ¿no? Para la hora de la comida. Y ya se me pasaba llevármelo de la casa y yo, me dice, ¿tú comes puros aguacates? Y yo así como que, no, comes carne. Y un día se me acaba de decirle, no, no como. No, ¿para qué? No, ya después no me la acababa. Sí, me echaba carrilla acá y que me veía, ¿por qué no comes carne? No, pero ya dije, bueno, es que hay personas que, yo dije, no sabe, no sabe el daño que hacen. No, la gente no, no se da cuenta. Por ejemplo, el pollo, este, ay, pues toda, toda la carne. Yo también traía problemas, por ejemplo, de la menstruación. Ya tenía, tenía retraso, este, y, y el pollo hace mucho daño. Yo la otra vez he escuchado el programa, como les ponen, este, hormonas, ¿verdad? Sí. Entonces eso afecta, por eso también, ni de chiste. El, en noviembre, este, me ofrecieron un pozole. Y luego nada más me comí los granitos y el caldito, la carne no. No, pues cuando me vino mi mes, tenía unos cólicos fuertes, siendo que ya no me daban. Y entonces ahí no te dije, no, el cuerpo, el cuerpo te avisa y te dice, esto está mal. Por eso digo, no, ya ni de chiste, no, ni me ofrezca, no quiero. No quiero, si no, no como carne, nada, 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 nada de tóxico, dice el doctor. Sí, y pues, está bien, o sea, a lo mejor, bueno, los que vienen por primera vez y no saben, se quedan así como que, ay, pero vamos a dejar toda esa comida. Pero no es pesado, es pues te acostumbras. Es fácil, bonito y te sientes bien. Yo no estoy enferma de nada. A mí, de hecho, ya ahorita la actual, mucha gente llega y me dice el otro día mi prima, oye, sabe, traigo al niño, trae mucha tos, y lo le dije, ah, dale naranja con mango. Dale mucho, mucho licuado y que se lo tome. Y luego fue al siguiente día y me dice, no, hombre, dice, ¿qué crees? Y se estornudaba y se le salían los problemas, le digo, que te digo, le digo, y si no le dirás carne, rápido. Yo ya no necesito de ir con ningún doctor. Ya tengo toda mi libertita de apuntes, o si no, aquí a veces, muy seguido les están hablando, ah, no tengo ese, rápido, me alivio. Cobra la consulta a tu amiga. Sí, ¿verdad? Y sí, pues sí, estoy muy, muy contenta y pues aquí seguimos. Yo te agradezco mucho que viniste, Isabel, para que nos platicaras tu caso. Muchas, muchas gracias. Ventele un fuerte aplauso para que. Gracias.